Saludos amigos de Alfilo, ya estamos aquí en el programa número uno, el informativo que le trae las noticias más relevantes de la semana y que le trae trabucazo de entrevistas como tenemos en el día de hoy con el doctor Marte Piantini, quien es el vocero de Luis Abinadel, vocero no, es el jefe de comunicaciones de Luis Abinadel y según él, según él, bueno, no lo voy a decir, vamos a ver para que ustedes lo vean ya en la entrevista. Y recuerden como siempre, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Alfilo RD, y que esta conversación continúe en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos de una vez con este programa que hoy está bomba. Y estas fueron las noticias que estuvieron Alfilo durante esta semana. Comité político designa y juramenta a nuevos secretarios en el PLD. Entre sillazos, destrucción del mobiliario y golpes, terminan miembros del Colegio de Abogados durante una trifulca por alegado fraude. Acalorada discusión entre el alcalde de San Francisco de Macorís, Álex Díaz, y el regidor Miguel Ángel Díaz durante sesiones en el ayuntamiento. Amigos televidentes, ya estamos aquí en el set de los comentarios. Esta semana, cargada de muchas informaciones, comenzamos con la información del comité político que sustituyó unas 13, 14 secretarías de los miembros del Comité Central del PLD que habían desertado para irse a otros partidos. En este caso, el PLD había tomado como estrategia sustituir en gran mayoría esta secretaría, pues, reemplazarla por mujeres. Puesto que, en la última elección del comité político, donde subieron unas 8 personas nuevas al CP, no tomaron en cuenta o no se votó masivamente por mujeres. Y el PLD, para compensar, pues, tomó una gran mayoría de mujeres para sustituir esas 13 a 15 secretarías que se sustituyeron. Vimos como el viernes pasado ya se juramentaron estas secretarías también, nada, posicionándolas finalmente para que ya comenzaran a operar de manera activa. Me gustaría hacer un comentario adrede o junto o añadido a este tema ocurrido. Miren, el PLD es un partido que hasta el día de hoy ha sabido manejarse de manera muy correcta, pese al clima político turbio que tiene en estos momentos, luego de una ruptura, de una división, con sus principales líderes a través de la historia. El PLD, con la salida del presidente, del expresidente Leónel Fernández, tomó la presidencia Juan Temisto Clés Montaz. Yo no sé si esto ha sido para bien o para mal. Yo no creo que la partida de Leónel haya sido positiva para el PLD, porque Leónel es un hueso duro, un hombre que fue tres veces presidente. Al ser tres veces presidente, lógicamente, ha manejado muchos recursos, ha hecho muchos favores, yo creo, en lo personal que hizo Buenos Gobiernos. Ahora bien, el PLD, luego de la partida del presidente Fernández, se ha dinamizado de una manera tal que quienes les damos seguimiento a la política y las acciones de los partidos políticos, ni nos lo entendemos. El PLD designó una comisión del comité político para que hiciera un descenso a hacer auditorías electorales y conocer la situación de la dirigencia en cada una de las demarcaciones donde el PLD tiene representación, que es en todas partes del país. Y el PLD se ha dinamizado por completo. No sé, yo creo que este mito ha logrado impregnar un nuevo brillo al PLD, un nuevo way o un nuevo camino, como usted quiera decirle. Parecería, en términos partidarios estructurales, como que le combino al PLD la partida de Leónel. Yo creo que electoralmente no le combina al PLD, pero a nivel estructural parece que le ha convenido porque sea dinamizado por completo. El partido, el CP, el comité político del PLD, que se reunía seis meses, hasta un año, ocho meses, sin reunirse, se está reuniendo casi semanalmente, están recibiendo a los compañeros. Entonces, políticamente, electoralmente, le ha hecho daño. Estructuralmente, como desarrollo del partido político, para avanzar o para reorganizarse, le ha ido bien. Entonces, yo felicito que el PLD pueda reestructurarse, que el PLD pueda reinventarse, porque hasta el día de hoy, señores, independientemente de la ruptura que se ha creado en el PLD, el PLD sigue soportando el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Porque ha sido un partido con una estructura fuerte. Señores, pero, ¿ustedes creen que es cualquier cosa? Que un presidente, tres veces presidente, y presidente de un partido se vaya, y que ese partido siga operando como que nada ha pasado. Porque mediáticamente, déjeme decirle, que sí, se siente la ruptura mediáticamente. Pero déjeme decirle que las auditorías que está haciendo el PLD por provincia, esa ruptura no se siente de esa manera. Entonces, yo me alegro que el PLD pueda recomponerse, reestructurarse, porque eso le conviene a la democracia y la participación en la República Dominicana. Y las designaciones son las siguientes. En la Secretaría de Asuntos Internacionales, fue designado como titular el compañero Julio César Valentín. En la Secretaría de Dominicanos en el exterior, el compañero Alexis Lantigua. En la Secretaría de Solución de Conflictos, la compañera Magda Florencio. Perdón, Magda Rodríguez. La compañera Magda Rodríguez. En la Secretaría de la Juventud, el compañero Carlos Pared Vidal. En la Secretaría de Asuntos Empresariales, la compañera Luisa Fernández. En la Secretaría de Deportes, el compañero Marcos Díaz. En la Secretaría de Cultura, la compañera Meri Casse. En la Secretaría de Asuntos Laborales, la compañera Marisa Hernández. En la Secretaría de Cultos, la compañera Isabel de la Cruz. En la Secretaría de Educación, la compañera Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. En la Secretaría de Desarrollo Humano, la compañera Beatriz Ovalles. En la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la compañera Mónica Lorenzo. En la Secretaría de Tecnología e Información, al compañero Armando García. En la Secretaría de Asuntos Económicos, al compañero Guarucuya Félix. En la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, al compañero Adriano Sánchez Roa. En la Secretaría de Obras Públicas, al compañero Alejandro Montaz. En la Secretaría de Asuntos Jurídicos, al compañero José Dantes. En la Secretaría de Asuntos Municipales, a la compañera Karen Ricardo. Y en la Secretaría de Asuntos Legislativos, al compañero José Ramón Fadur Monchi. En lo referente a la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, que como es de público conocimiento, el compañero Euclides Sánchez había presentado renuncia como titular de la misma. Al conocer el caso del compañero Euclides Sánchez, determinamos rechazar la renuncia que manifestó el compañero Euclides Sánchez y por lo tanto se mantiene al frente de la misma. La matriz de generación es el eje principal del plan integral eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal central termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En ocho años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Y otra noticia que en esta semana también ocupó los primeros lugares en los sites, en los medios de comunicación tradicional, en la televisión, en la radio, fue este escándalo del Colegio de Abogados de la República Dominicana que encabeza el buen amigo Surún Hernández. Donde Surún Hernández públicamente ha expresado que una turba encabezada por el candidato del PRM a esta misma posición, pues asaltó, encadenó el colegio dominicano de abogados y que rompieron los ajuares, que rompieron las sillas, el proyector donde se dan los diplomados de esta importante institución, de esta importante institución. Miren señores, estos temas yo creo, o usted que me está viendo desde Santiago, usted que me está viendo desde San Cristóbal, usted que me está viendo desde Higüey, usted que me está viendo desde Reading, Pensilvania, mi buen amigo Johnny Mata que siempre nos ve desde allá, aquí en Aprovecho para mandarle un saludo. ¿Usted pensaba que este tiempo había pasado? Señores, pero ustedes se recuerdan, ¡entra en todo! ¿Cómo que, Edward, cómo que dice, entra en todo qué? ¡Entra en todo pi! ¡Poño! Yo pensé que eso había pasado, yo pensé que este tipo de hechos en entidades públicas o privadas en la República Dominicana, ya habían pasado, no, ¿qué es lo que va a pasar? Y esas son las gentes que nos quieren dirigir a los abogados, esas son las gentes que nos quieren dirigir a los atletas, esas son las gentes que nos quieren dirigir a los políticos, ¡no! Gente con accionar de ese tipo, no puede dirigir gente, porque son anarquistas, son anarquistas que lo que van a los puestos es anarquizarlos, no pueden, no deben, bueno, pero yo no entiendo si es que el PRM, ¿cómo es que el PRM quiere ir para el gobierno? Así, con ejemplos como ese, y mire el ejemplo también de aquí, de San Francisco, con el alcalde, con Alex, un dimi directo, una discusión, escuchándote que tú eres ladrón, no el ladrón eres tú, públicamente, que fue viral en todas las redes sociales, eso no es posible, ese es el ejemplo que estamos dando, o la pregunta es, ¿así es que ustedes quieren dirigir los destinos de este país? Bueno, yo en lo personal creo que dando ejemplos como ese, el PRM con sus cuadros, con su estructura, con su frente de envasa, con sus alcaldes, no va para ningún lugar, porque lo que están dando es un mal ejemplo, y esos ejemplos no nos llenan, no nos llegan, porque cuando usted se sienta con su familia a ver televisión, y su familia lo que ve son tulbas, que van y asaltan, alcaldes y regidores que se acusan de ladrón, de dimi directe, eso es igual o peor que lo que criticamos el gobierno, entonces así, no se avanza. Fueron convocados por esa comisión electoral, aquí, y señores tenemos que decir, que ellos fueron convocados a este salón, e ingresaron a aquel salón, que es un salón privado, donde estaba laborando la comisión electoral, y comenzaron a agredir y destruir todos los documentos, ahí están los documentos rotos, a romper el mobiliario del colegio, pero no conforme con la situación, no conforme con interrumpir las labores, de la comisión electoral, porque no quieren que hayan elecciones, porque están conscientes, que el caos no va a ganar, ellos vinieron al salón de clases, ¿qué es este? ¿rompieron sillas? ¿lo destruyeron? ¿rompieron el proyector? Como ellos saben que no van a ganar las elecciones, el colegio de abogados, ha hecho su asamblea, para escoger la comisión electoral, como lo dispone la ley 319, yo no soy delegado a esa asamblea, Enrique no es delegado a esa asamblea, Berger no es delegado a esa asamblea, en consecuencia los que son delegados, son los que cogen su comisión electoral, La información sin temor, la realidad nacional sin máscaras, un equipo sin cortes, Ahí no hay forma de que se pueda desarrollar nada, pero si hay pruebas, yo no creo que ellos sean capaces de eso, Noticias y comentarios sin cortes, martes a viernes, 8 de la noche, Canal 25, es de todos, Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente, para que tengas un vuelo seguro, Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea, estén listos de la manera más confiable, Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo, y coordinan la ruta, para garantizar que llegue feliz a su destino, Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica, haya sido cumplida, En el Instituto Dominicano de Aviación Civil, trabajamos para supervisar y vigilar, el cumplimiento de las normas internacionales, sobre seguridad operacional de la aviación civil, Estamos dentro de los países, con mejores niveles de cumplimiento, con los estándares internacionales, de la Organización de Aviación Civil Internacional, o así, haciendo mejor lo que hemos hecho bien, Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAAC, Garantía de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil, volando hacia la excelencia. Amigos de Alfilo, ya estamos aquí en el set de la entrevista, o de las entrevistas, tenemos el día de hoy con nosotros, al vocero oficial, y jefe de comunicación de la campaña, de Luis Sabinadel, el buen amigo, doctor Martes Peantini. Doctor, saludo hermano. Bienvenido a su programa. Claro que sí, claro que sí. Nos tenía votado. Bueno, pero cuando ustedes me convocan. Pero es que usted da buenos programas, porque usted no quiere venir. No, no, no. Con más frecuencia. Además, a mí me fascina venir a este programa. Sí, pero hace el día que no venir. No, que me guste. Y con el otro, el que está dejando. Sí, Doctor, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda la candidatura de Luis Sabinadel? Todo muy bien. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros, en el día de ayer, bueno, en esta semana, específicamente, el candidato del Partido Revolucionario Moderno presentó a la nación algo novedoso, por primera vez, suscribe, pone de manifiesto lo que es un código de ética, en la cual todo aquel que aspire a una posición, aún estando inclusive en este estadio, en la campaña política, simpatizante, militante, tiene que reírse por ese código de ética. Y esto es bien novedoso, porque uno de los graves problemas, la Jara, que presenta nuestra política vernácula en este momento, es precisamente el problema de los valores. Pero no es solamente la política, es la sociedad en sentido general, en diferentes estamentos. Para nadie es un secreto que la política se ha degradado, tanto que muchos jóvenes, personas no quieren incluirse en política. Mucha apatía con la política. Bueno, es precisamente por eso, porque tú tienes primero un partido que tiene 20 años, prácticamente en el Estado, donde se ha enseñoreado el problema de la delincuencia común, fruto de una serie de aspectos, pero sobre todo el problema de la transparencia. ¿Un código de ética para la campaña o un código de ética para el gobierno? No, esta es la primera fase del código de ética. Este es un código de ética para la campaña, pero además sirve para apuntalar el futuro de lo que va a ser ese gobierno. ¿Cómo debemos elegir durante todo este proceso? Pero luego vendrá ya robustecido ese mismo código de ética, pero ya con los estamentos de poder, cómo manejarse. Porque mira lo que pasa. La moral es más amplia que el derecho. Y uno de los graves problemas del ser humano, cuando toma la decisión de delinquir, de robarse lo que no es suyo, de ir a una posición y mal usar ese dinero, que es el dinero de todos nosotros, del pueblo, lo hace por una deformación, por dos aspectos. La primera, hay un problema moral que viene desde la cuna, valores que no te enseñaron. Y la segunda, tiene que ver mucho con ese grado de coasión, esa parte del derecho positivo, que hace que los estamentos, entonces, actúen de acuerdo a lo que está sucediendo. Siempre somos muy reactivos, en algunos casos. Hemos visto como Ministerio Público, en esta semana, el someter a la acción a la justicia, y se le solicitó un año de coerción, por un asunto, parece que venía ya, consertudinario el asunto de las negociaciones, con personas que han sido agresores de sus parejas. Es el caso de San Pedro. Es el caso de San Pedro. Pero, este es un caso muy aislado, donde están los mecanismos de control, donde está la supervisión, hay una supervisión del Ministerio Público. Eso solamente actúa cada vez que hay un problema, y que el problema salta a la luz pública. Doctor, pero una pregunta, ustedes acaban de presentar un código de ética, entonces el PRM no va a aceptar como candidato, a personas que tengan señalamientos en expediente de justicia, porque en el caso del PRM, tienen varios precandidatos, o candidatos ya que están señalados. Déjame explicarte una cosa. Lo primero que hay una presunción de inocencia. Hay una presunción de inocencia establecida en nuestro ordenamiento procesal. Y hasta que usted no se juzgue y sea condenado, no hay eso. Además, si te refieres a algunas personas, al caso de Brex, yo te podría decir lo mismo del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. No, no, para todos los partidos. pero yo te podría decir lo mismo del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Sobre todo de un expediente político, de un expediente que el gobierno lo utilizó precisamente para acotar los partidos de oposición, o el partido de oposición más importante del país, que hoy ya es el partido a vencer en las elecciones. Y para el PRM, la condena social no vale también. Obviamente que sí. Obviamente que sí. Porque hay gente que tú no tienes forma de demostrarle injusticia, que son culpables, pero son condenados moralmente y socialmente. Obviamente que sí. Por eso yo te dije al principio lo que es el concepto moral. Y te dije que la moral es más amplia que el derecho. Entonces hay comportamientos que aunque no hayan sido juzgados, están ahí. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Porque hay un hilo muy fino entre la presunción de inocencia y la moral. ¿Cuál ha sido tu comportamiento? De eso es que se trata todo esto. Bueno, en la parte política, como obviamente ya ustedes saben, el Partido Revolucionario Moderno ha hecho pacto con organizaciones políticas, seis de ellas. Ha hecho, ha suscrito una gran alianza con diferentes partidos políticos, entre ellos una agrupación que abarca aproximadamente 12. Doctor, ¿y tiene espacio Luis Abinader? Porque Luis Abinader hace unos meses presentó un gabinete, presentó su gabinete públicamente. Bueno, pero recuérdate bien que hay un 20% de reserva y que eso se reservó. De hecho, nos reservamos un poco más y el Tribunal Superior Electoral interpretó lo que tenían que interpretar y eso por eso hicimos nosotros la convención, en este caso de delegado, para ratificar una serie de cosas que no podrían ir ya a la reserva porque habían salido de la reserva. De un 20% y sobre ese 20% entonces que están haciendo esta gran coalición del cambio. Pero esa gran coalición del cambio entonces incluye una figura como el expresidente Leonel Fernández que se va del PLD, ¿se uniría entonces Leonel Fernández en esa gran alianza con el PRM? Mira, aquí hay mucho maniqueísmo con eso y parece ser que lo inmoral, lo inmoral, el pecado es hacer alianza para que el Congreso sea un Congreso variopintos o sea un Congreso de diferentes voluntades donde confluyan diferentes partidos. No para que yo tenga mi Congreso, no es para que en este caso el presidente de turno que lo será sin lugar a dudas, Luisa Binader tenga su Congreso como lo tiene Danilo Medina, como lo apetecía Danilo Medina. No, no es para eso. Recientemente el Senado de la República acaba de aprobar una modificación al presupuesto en violación al artículo 234 de la Constitución de la República que establece de manera clara, clara, sin temor a ambajes ni poesía. Te dice claramente que no se puede tomar partida del presupuesto para llevarlo a otra institución dentro gubernamental. Eso debe ser una ley. Aunque se justifique, pero es el mismo que se lo conoce. Es que la Duralet se lee, Duralet es la ley, pero es la ley. Es que si la ley te está diciendo a ti que usted no puede hacer eso, ¿de qué bendita justificación tú me hablas? En tiempo de campaña. Pero todos los años se hace eso mismo. No, no todos los años. Todos los años. Bueno, pero si se hace todos los años. Con el presupuesto complementario. Si se hizo en el 18. Si se hizo en el 18. Bueno, pero esta vez, esta vez, esta vez, las cosas son muy diferentes. ¿O el PRM va a hacer oposición ahora entonces? No, el PRM está haciendo oposición. ¿Pero el año pasado no lo hizo? No, lo alertamos. Lo alertamos. Lo dijimos. ¿Y qué va a hacerte año entonces? Lo que pasa es que tú tienes ese Congreso que es del PLD. Tú tienes ese Congreso que es del Danilo. Y eso es lo que nosotros estamos evitando. Y eso es lo que nosotros estamos evitando de manera puntual. De que un presidente de la República tenga un contrapeso. ¿Por qué? ¿Qué es el Congreso? El Congreso es el primer poder del Estado. El Congreso es, en teoría, es precisamente el contrapeso. Doctor, ¿ustedes tienen fama de que no hacen oposición y entonces? Bueno, no es que tenemos fama de no hacer oposición. ¿Y qué ha pasado entonces? No, lo que pasa es que aquí hay todo un poder mediático que quiere crear esa teoría, pero al final te das cuenta que el Partido Revolucionario Moderno, cuando tú coges todas las encuestas aumentadas, cuando tú veas un candidato que tiene entre un 46 y 47%. Doctor, ¿pero los medios ahora mismo se ven como que están contra el PLD? Yo no sé si están... ¿Cómo que es una contradicción? No, 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 no me venga con eso. Porque la realidad de todo eso es que aquí hay un poder mediático grande que ha simpatizado, que ha coqueteado con el gobierno. Y todo eso lo sabemos en este país. Nada más hay que ver el presupuesto que tiene el gobierno para eso. Y ese no es el problema. ¿Cuál es el problema entonces? El problema básico de todo esto es que ya se le agotó el tiempo al PLD. Es que el Partido de la Liberación Dominicana salió, él va a salir del poder. Es que ya lo que está pasando es que el hastío del pueblo dominicano, los dominicanos están esperando con ansia que den el día de elecciones. Nosotros, este pueblo, va a dar un gran ejemplo al PLD y a Danilo Medina. Es que basta ya. Esto que está pasando con el presupuesto nacional y que ha estado pasando es fruto de ISO. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Obviamente, que no haya alianza, que no haya coalición, que permita qué. Que permita que haya un Congreso donde todas las fuerzas políticas confluyan y sobre esa base tener un Congreso decente, no un Congreso como sello gomígrafo que todo lo que le envía el presidente como la décima de Juan Antonio Alí corroborro. No, nosotros queremos otra cosa. ¿Para qué? Para tener un país decente. Tú tienes que tener un Congreso que sea ese contrapeso del Poder Ejecutivo. Entonces, ya hicieron la paz con Hipólito Magía, ya hicieron la paz con David Collado. O sea, ya todo está bien entonces. Lo primero es que hacer la paz con Hipólito, con Hipólito hemos tenido siempre una buena relación. Pero Hipólito tiene siempre su propia teoría de las cosas. Eso se llama... Ustedes han presentado oposiciones públicas contra el gobierno y él presenta otra. Perfectamente. Eso se llama democracia. Ese duro núcleo de nueces colectivas rociado de esa rica gama de... ¿Democracia no es disidencia? No, no, democracia. Bueno, la disidencia es parte de la democracia. ¿Te digo algo? Sí, pero cómo... No, pero espérate. Sí, está bien. Yo he sido... Yo soy un fundador de ese partido. Yo fui... Le di el logo, los colores de ese partido. Y yo no recuerdo la primera vez que ahí se haya levantado las manos para discutir una cosa y que un sector quedó en minoría. Todas las decisiones han sido por conceso. ¿Te recuerdas la posición de ese demócrata? Porque Hipólito es un demócrata cuando decía no, yo quiero primarias abiertas. Porque él tiene una concesión con respecto a eso. Había el sector que el sector en ese momento de Luis que decía queremos primarias cerradas. Nos pusimos de acuerdo. Y aunque él su concesión era de primarias abiertas lo aceptó entendió que era lo más correcto. Y así ha pasado con cada tema de índole nacional. Esta misma semana todo el mundo vio a Hipólito con Luis muerto de risa. Pero eso no sabe como ambivalencia que un líder tenga una posición y otro líder tenga otra posición estando ambos en composición política. No, yo te voy a decir lo que es ambivalencia. Ambivalencia es tú coger el Congreso de la República Dominicana y hablarle todas las clases de mentiras y después que tú te desmontas de ahí hacer lo que ha hecho Danilo Medina mintiéndole a este país ¿Y qué ha hecho Danilo Medina? Constitucionalmente Vamos a Cambiarle la vida al pueblo a los dominicanos Sí, sí Reducir la pobreza de 45 a 45 No, cambiarle la vida Cambiarle la vida Llevar a los pobres a la medicidad Llevar a los ricos a pobres Pero la FAO y muchos organismos internacionales dicen lo contrario No, no lo dicen No lo dicen Cuando tú agarras los estudios reales Los datos del Banco Central dicen lo contrario Bueno, sí lo da Que la pobreza de 45 bajó a 25 La macroeconomía Sí, claro que sí Cogiendo préstamo Ya no tienen ahí El propio presidente Danilo Medina le decía al país en su discurso Eso es ambivalencia Ya nosotros no podemos seguir cogiendo cuarto prestado Lo dijo ahora recientemente hace como un año Ya no puede porque el gobierno que venga no va a tener manera de cómo resolver Pero él es que está endeudando el país Él fue que endeudó el país Y realmente tú te puedes analizar ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Dónde fue a parar ese dinero? A mi valencia hay que hablar de que tú estás combatiendo la corrupción y tú tienes un cuerpo de delito que el propio Procurador General de la República no se ha atrevido a encartar a los culpables de ese desfalco de esa situación de Punta Cataluña Pero es que la clase política no puede hablar del tema de Odebrecht porque están todos cogidos Claro Del PRM Del PRD No, no están todos cogidos El gobierno dominicano el gobierno de Danilo a través de sus actos de truculencia y teniendo todos los poderes en los poderes el Congreso obviamente el poder judicial la mayoría en el Consejo Nacional de la Administratura el Procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura y utilizar al Ministerio Público para agarrar a la oposición como si estuviéramos en la época de la Inquisición y entonces encartar a personas ¿Y qué hacemos con esa visita sorpresa entonces? Esa visita sorpresa que han alegrado tanto al campo dominicano ¿Al campo? Claro Pero en el caso de Gonzalo ganó en la mayoría de campo contra Leonel por el mismo tema de la visita sorpresa Dicen muchos analistas No, muchos analistas no Muchos No, muchos analistas O muchos comunicadores O algunos Tú sabes bien lo que lo dicen No, no, yo no sé Tú sabes bien lo que lo dicen Oye lo que te voy a decir Mira Ustedes pueden Mira Se puede decir lo que sea con respecto a la famosa visita sorpresa Que el PRM demostró que la única cosa que es eso es la sorpresa que tienen los campesinos de este país que han a través de ese éxodo fruto de que no tienen los insumos y no tienen la tierra y no tienen los préstamos que necesitan vienen aquí a la ciudad Por eso tú encuentras tapones por todos los lados porque el que viene aquí no viene a sembrar batata viene a coger un carro de concho o viene a parar en una esquina a limpiar vidrio cristales de los vehículos La realidad es y la violencia es tener un gobierno que ha dicho todas esas cosas y ha hecho todo lo contrario Doctor públicamente ya ha sonado que hay una alianza PRM fuerza del pueblo ¿Quién va a apoyar a quién? Luis Abinadel a Leonel o Leonel a Luis Abinadel Por eso usted me lo va a responder luego que hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales y ya regresamos a ver qué nos dice el doctor sobre este tema Desde el momento en que te planificas para viajar un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro Mientras preparas tus maletas vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable Antes que llegues al aeropuerto nuestros técnicos dan los avisos aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino Durante tu chequeo ya nos hemos asegurado que cada certificación cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional OASIL Haciendo mejor lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAC Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil Volando hacia la excelencia Más atención para los dominicanos 9-1-1 Siempre listo para salvar vidas Más de 2 millones de emergencias atendidas La vida de las personas en primer lugar Gobierno de la República Dominicana 7 años trabajando para mejorar tu vida Regresamos Comenzamos con el doctor Marte Piantini Profesor Usted también le gusta que le diga profesor Entonces Abinadel apoya a Leonel o Leonel apoya a Luis Abinadel en la alianza ¿Cómo es el caso? Lo primero es que cuando yo comencé el programa bozaba casi a una manera de sinosis lo que estamos haciendo lo que está haciendo el PRM Nosotros estamos haciendo una gran convergencia para el cambio Esa convergencia incluye ya 6 partidos reconocidos en la Junta Central Electoral ¿Cuáles son esos? Bueno, ahí está el Partido Humanista Ahí está el Partido Dominicano por el Cambio Ahí está el Partido de Mascuí Son 6 partidos en sentido general que están apoyando y que ya está registrado en la Junta y todo Pero frente a eso entonces hay 6 partidos esos 6 partidos que están apoyando la candidatura presidencial de Luis Abinadel Hay otros partidos movimientos y personalidades como este movimiento de coalición democrática que cabeza Juan Bolívar Díaz que está Altagracia Salazar Ah, pero se tiró el ruedo públicamente ya Juan Bolívar porque siempre no, no, no él tiene derecho a hacerlo y además un hombre decente un hombre con valores y él ha tomado la decisión como otros importantes periodistas y comunicadores y miembros de la sociedad civil en sacar al PLD en sacarlo porque tenemos que sacar al Partido de la Liberación Dominicana Bueno, pero es un compromiso de patria ¿Pero quién apoya a quién? Bueno, pues yo te estoy diciendo entonces después está ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién es la cabeza? No, no hay una cosa que no se negocia aquí en esta gran coalición por el cambio que es la candidatura presidencial Luis Abinadel y nunca ha estado en juego y nunca ha estado en discusión con los partidos políticos que nos apoyan inclusive los demás partidos asociados agrupados en Juntos Podemos Juntos Podemos es un grupo de partidos que tiene aproximadamente 12 o 13 partidos en los cuales ya hay en esa agrupación o en esa asociación de partidos llamados repito Juntos Podemos más de 3 candidatos presidenciales entonces ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Nosotros no estamos haciendo alianza ni coalición con una persona necesariamente en el caso a lo que usted se refiere porque ahora Leonel lo sataniza después que salió No, no, no porque a Leonel uno le debe su respeto también Entonces, Leonel va a apoyar públicamente a Luis Abinadel Pero es que te reitero que nosotros no estamos hablando de candidatura presidencial a nivel nacional nosotros estamos haciendo una gran coalición por el cambio a nivel municipal y también a nivel ¿Y en qué va a consistir esa gran coalición? Entonces ¿Cuál es el Bueno, ya se va a dar a conocer por ahí sitios donde vamos a apoyar de esa coalición de partidos donde apoyaremos al senador ellos nos apoyarán a nosotros y así se van y dando las cosas luego me imagino que ya prontamente lo más probable que sea ya en esta semana ¿Y el Partido Reformista entonces? El Partido Reformista es parte de Juntos Podemos Recuerda Recuerda que ellos ellos nos apoyaron no apoyaron al PRM sino que tomaron la decisión de apoyar Pero en el caso de San Cristóbal por ejemplo el candidato senador del Partido Reformista Benny Met se ha declarado en rebeldía y dice que no que él va por el Partido Reformista que él no va en la coalición ¿Qué van a hacer ustedes No, yo no sé porque yo no soy reformista No, no, no pero digo en una alianza Sí, pero yo no sé realmente porque eso es un problema del Partido Reformista y de sus miembros ¿Y qué van a hacer? ¿Ustedes apoyan al senador o el senador lo apoya a ustedes? No, es que te reitero hay un coctel en la mesa y esa gran coalición está discutiendo posibilidades y sobre esa base y sobre esas posibilidades entonces le vamos a decir al país de cara sin problema ninguno ¿Eh? Sí Sí, pero mira esto es lo que vamos a hacer Doctor, y no es una contradicción del PRM Partido Revolucionario Moderno hacer una alianza con los que siempre combatieron ¿Cuáles son los que hemos combatido? Bueno, los que estaban en el gobierno y los que salen del gobierno ahora Pero es que lo que pasa es que yo me río un poco porque el pecado no es hacer alianza para tener un congreso repartido entre los partidos políticos el pecado es tener mi congreso ese es el pecado tener el congreso suyo la justicia suya el pecado no es hacer alianzas hacer una coalición aunque esa alianza represente al que tú por más de 20 años combatiste ¿Y cuál es el problema de eso? No, no, no yo pregunto ¿Cuál es el problema de la dialética? Yo pregunto Pero Peña Gómez no tuvo que unirse a Huesin en un momento determinado porque había que sacar a Joaquín Balaguer fue un problema de dialética histórica y así la vida lo que pasa con esto es que hay una gran preocupación en el PLD ¿Cuál es la preocupación del PLD? O que se van que ya saben que perdieron la presidencia de la república y están tratando de ver de qué manera no se conforma esta gran coalición por el cambio porque saben que también vamos a arrasar y van a quedar en minoría en el congreso y no van a tener la presidencia y ahí hay mucha gente que está asustada y yo creo para ser sensato conmigo mismo que tienen hasta derecho a estar asustados ¿Por qué? ¿Es el problema? Bueno, por todas las fechorías que se han hecho porque hay gente que se acuesta ¿Tú no te recuerdas el diputado famoso este que dijo Matos, amigo de nosotros El amigo Matos que dijo que se levanta sudado porque veía al PLD fuera del poder que se levanta sudado tú sabes muy bien y todos los seres humanos sensatos de este país que aquí hay gente que no resisten una auditoría visual es demasiado es mucho con demasiado aquí hay gente que se han llevado el estado completo Doctor ¿Y qué ustedes van a hacer entonces cuando el Tribunal Constitucional le rechace una candidatura a Leonel Fernández? ¿Pero y qué tenemos que ver nosotros con eso? No, no porque es que su aliado ¿Qué va a ser? Es su aliado Es su aliado Dicho así está bien Él es la cabeza de la alianza pero del otro lado No, la cabeza de la alianza en este caso se llama Luis Abinadel eso es innegociable Pero ellos se venden como la cabeza La cabeza de la alianza bueno, tú estás entrevistando al coordinador del gabinete de comunicación y miembro de la dirección ejecutiva del PRM Yo no tengo que ver nada con ese partido Yo lo que te estoy diciendo estoy hablando aquí en título a título y por esta persona de mi partido y de mi candidato que es Luis Abinadel Yo no yo no soy vocero de ellos Entonces frente a eso te reitero que la alianza es con una coalición de partidos y juntos podemos donde confluyen muchos partidos políticos Nosotros estamos negociando conversando en conversaciones para hacer una alianza con Alianza País De hecho nosotros Con Guillermo Moreno Con Guillermo Moreno De hecho nosotros vamos a apoyar a un candidato de ellos en San Juan de la Maguana En San Juan de la Maguana Ah, pero espérate que hay un problema o bueno no es un problema Es un bloque opositor que hay entonces Obviamente Y eso no ayuda al PLD porque le polariza entonces las fuerzas ¿Cómo que va a ayudar al PLD? No, no, yo pregunto Si nosotros estamos construyendo una gran coalición por el cambio es para dejarlo sin nada en el Congreso O con una minoría en el Congreso Aprovechando su sapiencia porque usted no obstante a tener un amplio poder mediático también es un letrado del derecho ¿Puede Leonel usted desde el punto de vista jurídico? Jurídico ¿Puede Leonel ser candidato luego de haber sido precandidato en el PLD? Mira esa es la discusión que se forma en esta en este país hacemos las leyes después comenzamos a interpretar si sí o si no yo te lo voy a sintetizar fácil yo te puedo decir que sí o que no y te puedo argumentar lo que dice por ejemplo en el caso de la ley 33-18 sobre partidos agrupaciones y movimientos políticos en su eh articulado 49 párrafo 4 cuando habla precisamente de nominaciones y esta mañana o sea discutía con unos amigos sobre este tema que nominaciones nominación hay quienes interpretan que debe ser una persona que ya haya sido previamente seleccionada otros dicen que nominación es cuando tú te inscribes entonces esas disquisiciones más la falencia que pudieran existir en las propias leyes entonces van a ser interpretadas por el máximo tribunal en esa materia que es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ahora tú me dices a mí ¿qué tú crees que va a pasar ahí? ¿qué usted cree que va a pasar? yo simplemente pienso que el Tribunal Constitucional en virtud porque ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? lo primero que hace mira la Constitución de la República ellos comienzan por ahí a ver si lo que está ahí plasmado o lo que se alega está plasmado en la Constitución de la República y entonces ellos van a ver qué dice la Constitución con respecto a qué es lo que hay que hacer para ser presidente y sobre esa base ellos se van a pronunciar es un tribunal muy garantista con sentencias muy muy controversiales pero muy favorables para el derecho fundamental de la persona para el derecho de elegir y ser elegido yo pienso que ellos le van a dar quiescencia y no y no votó el expresidente Leónel Fernández su derecho a elegir y ser elegido cuando se presentó contra Gonzalo y perdió bueno pero que él dice que no perdió sino que le hicieron trampa entonces frente a ese escenario pero el órgano oficial ha declarado un ganador sí pero está bien pero él dice que sigue insistiendo que le hicieron trampa pero él no ha vuelto a hablar del fraude después que ah porque yo no sé de eso tú tienes que preguntarle a ellos o al vocero del PLD otra pregunta entonces doctor y no sería eso aperturarle a Leónel Fernández una candidatura no sería de tapar una olla de grillos porque y todo el que perdió en el país completo en una candidatura interna en un partido podría ir independiente o por otro partido se dice eso y no crearía una crisis política eso no no va a crear ninguna electoral no creo que va a crear ningún tipo de crisis política a menos de que Danilo no quiera inscribir con una sentencia así a su hermana en el PRD que es lo que se dice podría ser podría ser podría ser entonces eso si es una crisis eso si es una crisis patrocinada eso si está bueno eso si es bueno porque lo está haciendo Danilo Medina violador con tu mate a la constitución de la república pero Danilo decidió no reelegirse Danilo dejó la posición intacta para tu momento vamos a ser más serio a Danilo se le paró la reelección y quien la paró la paró Luis Abinader la paró una parte a lo interno de su partido Leónel Fernández pero hizo un discurso públicamente y la paró Pompeo también que él no quiso ir y que quería que cuando ¿tú te sientes bien diciendo eso? no 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 yo digo lo que él dijo ah bueno es que yo no yo no voy a hablar por Danilo Danilo habla por él y habla muy bien yo digo lo que él dijo es que el problema es que lo que él dice no es cierto además Danilo es un mitómano con tu más Danilo no solamente que habla mentiras sino que él se cree las mentiras que fabrica eso es un problema patológico psicosomático que ha psicosomatizado todo eso a pesar de otras cosas más si las elecciones fueran hoy ¿qué partido llega la presidenta? mira nosotros estamos trabajando para ganar en primera vuelta hay que ver el escenario de lo que va a suceder con eso de la sentencia del tribunal constitucional con Leonel entre otras cosas después que ya se hayan hecho todas estas alianzas y sobre todo después que se haya conformado definitivamente esta gran coalición por el cambio que encabeza Luis Abinader ya después de eso los días su siguiente dirán cuál va a ser realmente la situación pero hoy no hay un escenario contrario a lo que mucha gente piensa de segunda vuelta aquí esto se decide ¿y David Collado entonces que no finalmente no da un apoyo público a Luis Abinader a esa parte hay que preguntársela a él el por qué no ha hecho eso porque se dice que podría ir candidato por otro partido mira si tú me preguntas a mí qué va a hacer David yo te puedo decir que no sé porque él yo no estoy en su cabeza y gracias a Dios que no estoy en su cabeza pero yo te puedo decir que él tiene hoy la alcaldía asegurada nuevo por su partido y no creo que él tenga tampoco el deseo de ser un suicida político pero dicen que él es más pro PLD que pro PRM ah yo no sé de eso él está en el PLD en el PRM fue candidato por el PRM no por el PLD entonces no entiendo que sea más pro PLD que PRM a pesar de que eso es un problema de él que él tiene que resolver para su futuro político y que yo le recomendaría de fresco como lo hice en su momento cuando me pidió opinión de la candidatura cuando faltaban apenas 50 días le dije tú vas a ganarla yo podría decirle lo mismo ahora que se quede en su partido que le eches ganas que él tiene mucho futuro en este país pero los traidores nunca son buenos si no pregunto eso a Miguel Barra Maldonado doctor muchísimas gracias te sabes que el tiempo en televisión es corto y ya no fue el tiempo tú me tienes que invitar a más frecuencia y también tiene el compromiso de traer a Luis Abinader aquí en este programa atención Luis Acosta productor de este programa hay un compromiso de que Luis Abinader venga aquí a conversar con nosotros aquí al filo doctor muchísimas gracias gracias a ustedes a ustedes quédense con nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final del programa la matriz de generación es el eje principal del plan integral eléctrico desde el 2012 con inversión privada y facilidades del sector público diversificamos y aumentamos la oferta incrementamos la generación con gas natural energía renovable combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal central termoeléctrica punta catalina lograremos agregar 2049 megavatios nuevos al 2020 en ocho años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país estamos cumpliendo garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva avanzando juntos hacia la solución definitiva CDEEE iluminando en el presente para el futuro del país gracias amables televidentes por quedarse con nosotros durante toda una hora para nosotros para la producción de al filo es de gran satisfacción que ustedes nos elijan y que se queden una hora completa antes que arranque la farándula de los domingos inclusive preparándose ya para almorzar como siempre agradeciendo el sabor y como decía en principio el calor de su sintonía será hasta una próxima con otra entrega más de este su programa al filo bye bye ¡Gracias!